De primero a Irma Ah, también ustedes, hija, ¿y por qué no nos ha pedido ninguna, hija? ¿Usted también nos visita a Estados Unidos? Pídamelas en inglés, señora Después de 30 años vuelvo a visitar Originaria de Romita, Guanajuato ¿Y qué tal, cómo lo encontró Romita Igualo? Ya ni se acuerdan dónde están los tozones de Don Chilo Vero Vargas La de los NAY Carlin Vargas ¿A ti qué te encargo, compadre? No sé Ah, que mi compadre quiere una gorra de los Doyers Chela Vargas Muy bien Son los de aquí Miguel Vargas en California Mando Vargas En Colorado Y la de los Jordans, la consentida Leti Vargas Es la consentida de la señora La heredera Y no lo niega, fíjate Es la primera vez que nos dicen así Si es la consentida Nuestra amiga Leti Si Ha de ser la que manda más No, ya dijo señora Ya los he hecho para atrás También es mi consentida Porque nos va a mandar los Jordans Que Dios los bendiga Y aquí su santa madre los está esperando Bienvenido después de 30 años Otra vez está aquí con su familia Y Romita Guanajuato Es más, usted pídame una de una vez ¿Cuál gusta? Está bueno pues No se pueden breves No, échale la de mi Como está a las 40 ¿Qué creen que esa no nos la sabemos? Andenle una después Ah, esa sí ¿Cómo no? No, 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 no No, 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 no Otra Otra Y ahora acá está La de las flores de Gartiento No más falta La de amor es tierra Esta de amor es tierra ¿Usted sabe de la de Fujiska? ¿Songa? ¿Acaso, mamera? MAS DEJOTRÓ No, 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 no. No, 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 no. Y la que me va a traer los Jordan del 7. Que allá son del 9. Yo le eché un buen de porra, señora. Que ya venga a registrar la casa porque va a estar a su nombre. Con mucho cariño esto dice dos cartas y una flor. Vámonos, Antonio. Que ya venga a registrar la casa. Que ya venga a registrar la casa. Que ya venga a registrar la casa. Dos cartas y una flor solo quedan de mi amor. La primera carta es la que ella me mandó. La segunda carta y yo me mandé contestación. Pero ya no la encontré. Mi mamá se regresó. La primera carta dice que me olvide de su amor. Que la nuestra fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido que perdone mi error. De ser pobre en este mundo. De ser pobre en este mundo. Pero ya no la leyó. La primera carta dice que me olvide de su amor. Que la nuestra fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido que perdone mi error. De ser pobre en este sueño. De ser pobre en este mundo. Pero ya no la leyó. De ser pobre en este mundo. Pero ya no la leyó. No. 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 para bailar así movilón la señora y como se llama y me dijeron que su santa madre como se llama Ambrosia que nada más Ambrosia López Mesa Ambrosia López Mesa futura presidenta de aquí de Romita Guanajuato con su secretaria particular Leticia Vargas Ahí sigue, ahí sigue Leti no tardes con los tenis Vamos para muchachos algo bonito como que será señora usted dígame le vamos a dedicar una de las canciones bonitas que canta mi comadre un popurrí cántasela aquí a la mamá de estas polluelas y polluelos de Irma, Vero Carlin, Chela, Miguel Leticia mando y mando ya me los aprendí le faltó una la mera mera de la única no lo dijo como que eso no va a demandar mucho por eso no se me lo vamos a ver muchachos suele rusa pero ya vamos sí 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 He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas, por eso misma me voy a engolgar Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue